Mi abuelo me contó que el equipo de fútbol del pueblo fue uno de los grandes de la región y que cada domingo el campo se llenaba de gente para animar a los jugadores Sin embargo, lo que yo recuerdo es ver al equipo luchando por no bajar al tercera deslendiendo y jugando en preferente con muchos juegos vacíos en las tribunas El equipo de fútbol de mi pueblo es uno de los grandes de la región En 2012 nos clasificamos por vez primera para una fase de ascenso a segunda vez En el futuro, contarán mis nietos que yo vi al club hacer historia y que el campo estaba lleno de gente que no paraba de animar Es solo un equipo de fútbol, pero para muchos es el mejor equipo del mundo En Callón hemos comenzado a reescribir nuestra historia y esta plantilla, cuerpo técnico y afición ya forman parte de la misma Gracias a todos por este hecho histórico ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas por el Cádiz? ¿Dónde vas a dar un mar? ¿Dónde vas por el Cádiz? ¿Dónde vas a dar un mar? Club Deportivo Callón. Reescribiendo nuestra historia.